Hemos sacado el coporo muestro. Uy, miren, vean eso. Y vamos a usar unas mega carnadas. Boyaco, boyaco, boyaco. Uy, qué toro, uno tan grande. Vean cómo lo jala el boyaco y no se deja sacar. Bueno, amigos, estamos por aquí con el boyaco y con mi papá. Nos está acompañando en esta gran aventura. Por aquí, llenándonos de sabañones. Aquí buscando unas carnaditas, pero están como bravas. Pero, boyaco, perebre, yo ahorita vi que aguajeó algo acá. Uy, lo cogí. Hacen un porrazo. ¿No le dije, papá? Mi olfato me decía que ahí estaba el coporo. A ver, es que qué. Ay, yo la cagué, man. Abaracé todo un chamiso, boyaco. Pero eso era como un coporo. Sí, era un coporo. Ahí, ahí está, una guabina. Ahí está. Levanté, ahí está. ¿Qué? Bueno, amigos, entonces estamos aquí buscando carnadas. ¿Viste que cogí un curito? Muéstralo acá, boyaco. Vean, amigos, estamos buscando aquí las carnadas. Ay, no, boyaco, no lo haga. Bueno, amigos, vamos a caer unas carnadas y nos vamos para el río. Bueno, amigos, vean, ya terminamos de sacar las carnadas. Estamos más llenos de barro. Y nos encontramos aquí con una culebra. Entonces, las vamos a mostrar. Amigos, vean, una sanguijuela, dos sanguijuelas. Tenía tres. Son horribles y asquerosas. Boyaco, traiga sal o limón. Amigos, vean. Boyaco, échale, échale, échale. Está grandota. Ya llega usted, se la echa a la muela y listo. No, no se quiere despegar, boyaco. No, ya murió. Se la echa, cayó, malo. Zumba, geladín. Bueno, amigos, después de la picada de las sanguijuelas, decidimos salir aquí a esta hermosa laguna a ver si cogemos unos coporos para guindarle al amarillo. Porque esta vez sí no tenemos nada de carnada para el amarillo. Entonces, vamos a ver si cogemos unos coporitos. ¿Sí o no, Boyaco? Sí. Al parecer, esta agua llena un pescadito porque el río se creció. ¿Y qué? Y se metió un poquito la laguna. Entonces, está un poquito rebotada el agua. Entonces, vamos a echar unos tarrayazos a ver si cogemos más carnadas. Véalo, véalo, Boyaco. Uy, adelante había otro. ¿Ahí quedó? Sí. ¿Se salió? No, no, no. Ahí está. Es una gata, me parece. ¿Sí? ¿Eran dos? ¿Sí lo vio? Pegó, amigos. Pegó pescadito. Estamos aquí correteando. Pegó pescadito. ¿Ahí viene, mire? No lo vas a herir, tío. Ah, es un bagrecito. Ya pujó, ya pujó. Ay, es un bagrecito chiquitico. Vean, la cosa tan bonita, man. Hola. Ojo, papi, lo chusa. Ojo, con las callas. Ya, amigos, estamos aquí con mi papá, que nos acompañó en esta gran aventura. Mi hermano le tocó salir un momentico al pueblo, porque se enfermó. Entonces se mandó a inyectar y a recoger, y de paso fue a recoger unas lombrices que nos quedaron. Vean el bagrecito que cayó. Adelante de esta había una guaje más grande, ¿sí lo vio? Bueno, amigos, estamos aquí dándole. A ver si cogemos unos coporitos. Pero hasta el momento lo que ha caído es ese bagrecito ahí correteado. Entonces ya se los vamos a soltar y se los vamos a mostrar. Bueno, amigos, vean ese bagrecito, está muy pequeñito. Aquí mi papá lo va a soltar. Hágale, papá, suéltelo ahí. Ese fue, ese hijo de madre. Bueno, vamos a ver si cogemos la mamá de ese. ¡Uy! ¡Lo cogió! ¿Sí? Claro, ahí se la metí en toda la mitad. Ahí pegó. Ahí pegó, amigos. Mucha correteada, ¿no, Yacob? Con curva y qué tal es. Bueno, amigos, tenemos como que la posible segunda pesca. Ah, es una curvinata. Ah, es una curvinata, eso es lo que está corriendo. Ahí, vean, amigos. ¿Cómo está el acabo, Yacob? Una curvinata. No, ya tocó de jala. Eso es lo que está corriendo, ¿cierto? Cazando, ¿cierto? Ah, no, pero está bonita, ¿cierto? Sí, no, dejemos la comida para la comidita. No hemos cogido nada de todas maneras. Sí, ¿eh? Bueno, amigos, la segunda captura. Un bagre liberado y una curvinata. Bueno, amigos, mi hermano todavía no ha llegado. Ya nos cayó la noche. Mira, el boyaquito se va a guindar una de las carnadas que cogimos hace rato. Aquí en esta palizada. A ver si cogemos algo para mañana el desayuno. También vamos a ir a guindar unos anzuelos ahí en la laguna. Donde vimos correr los bagres. A ver si quien quita más rato nos cae algo. Bueno, ahí se quedó, Boyacob. Bueno, ahí en esa ramita lo va a dejar. Ajá, vean. Este es el primer anzuelo de esta gran pesca. Bueno, amigos, vean. Aquí en esta otra rama, vean. Ahí se ve el nudo. Llegaron las avispas. Gindamos un curito, uno de los más grandes. Ahí un curito amarrado. Y ahí quedó. Llegaron las avispas. Bueno, amigos, este es el segundo anzuelo. Chau, chau. Nos llovió. Y ahora nos invadieron los cocos. Vean la cantidad de cocos. Bueno, amigos, aquí guindamos un calandro. Como de cuatro anzuelitos, tres anzuelitos. Véanlo. Ahí está. Con... ¿Con qué? Con guabina. Vean ese curito ahí como se mueve. Con guabina, curito, guabina, curito y guabina. Entonces, vamos a ver. Aquí fue donde se nos fue uno de los bagres que estábamos atarrayando. Entonces, vamos a ver si de pronto lo podemos coger con un anzuelo guindado. Ahí pegó. Véanlo, 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 véanlo. Uy. Van dos, ¿siguió el de la orilla, boyaco? Ajá, ahí lo atarrayó. Ahí pegó. Ahí pegó. Ahí pegó, ahí pegó Uy, si vio el otro papá, el que iba por la orilla Ahí pegó, pegó ¿Sí? ¿Está grande? No, no, no está tan grande Amigos, parece que atarrayamos un bagre de pronto No, yo creo que son bocachicos, ¿no era? No, son burras o bagres Uy, pero si vio el que iba por la orilla El que iba por la orilla estaba grande también Bueno, amigos, ya vamos a sacar la atarraya porque estamos como enredados ¿Sí? Ahí bien ¿Ahí bien? Amigos, atentos, pesca, pesca, pesca con la atarraya Vamos a ver qué cogió el bocachico con la atarraya Ay, un bocachico, dos ¿Dos? Uy, mucho bocachico, tan grandísimo, bocachico Uy, bueno, bocachico Mira, papá Tan grande, todo Para los amarilleros Bueno, bocachico, o sea que eso puede ser bocachico Sí, ya, ya los vamos a mantener acá vivos, amigos Vean eso Esos bocachicos están más de kilos, ¿no? Yo creo que así como de kilos están de manuario Uy, yo creo que pues Aquí tenían carnadas Un frito Uy, mucho bocachico Miren, fritalos y después de fritos hacemos un caldo Pues los guindamos y si no cae nada, nos los comemos ¿Será que lo agarró, Jacob? Ah, sí, sí, ahí pegó, ahí pegó, 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 pegó Amigos, pesca, pesca con la atarraya Vamos a ver, ¿está bueno? Amigos, parece que quedó otro bocachico Uy, están saliendo unos bocachicos muy grandes Yo que no lo agrio bien Estamos pescando en una laguna Que desemboca en el río Casanare Ahorita vamos a ir a pescar al río Casanare A poner unos anzuelos guindados Con estos bocachicos que estamos cogiendo Uy, vean, amigos Pesca, pesca Uy, vean Ese está propio Ese está propio para el toruno Vean, amigos, la idea es poner unos anzuelos guindados más tarde Para ver si sacamos un toruno bien grandote Un amarillo Ayuda No se me atrata el papito Uy, uy, si fue que si Vean, vean Vean, vean Vean si arrumbe tan grandote No, 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 no No, no pega. Ahí pegó. Ahí pegó, ahí pegó, amigos, atentos. Mucho montón de agua acá en este pedazo. Uy, es el otro acá. Llevo aquí este pedazo de tarde. Pero tú no vienes una noche acá, ¿no? No, creo que no. Uy, uy, pesca, pesca, pesca. ¿Un coporo? Uy, amigos, pesca, 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 vean. Qué belleza el coporo, ¿no? Uy, boyaco. Amigos, hemos sacado el coporo muy rico. Uy, vean eso. Uy, mucho bichote que cogió, boyaco. Vean eso. Boyaco, por este lado iban como dos, tres. ¿Cierto que iban varios? Sí. Vean, amigos, eso es mucho coporote, ¿cierto, papá? Uy, pero un animal, ¿no? Sí. Espérame, toma una foto, papá. Uy, vean eso. Uy, boyaco, boyaco, boyaco. Ay, cofucha, boyaco. Ay, boyaco, ¿está bien? Me grabó. Sí. Boyaco se cayó, amigos. Está seco. ¿No se pegó, boyaco, no? Ay, cofucha. Porque ya cogió uno. De pronto cogió uno, boyaco, ¿no? No, se le abrió la atarraya. Ay, cofucha. Se le abrió uno, ¿no? No. Parece que sí, boyaco. No. ¿No? A lo que fue en cumbrada la atarraya y me volví para allá. No le pasó nada. Bueno, menos mal no le pasó nada al boyaco, amigos. Me dejó el susto nomás. Ahí se le abrió el susto. Bueno, amigos, parece que la pesca en la laguna está muy buena. Lo más seguro es que hagamos varios atarrayazos en la laguna porque, mira, moverse harto pescado. Vean cómo está bonita esta laguna, amigos. Es una laguna hermosa, hermosa, hermosa. Por allá va el boyaco a ver si de pronto puede coger otro pescado. Bueno, amigos de la pesca, ya vinimos aquí a una vega que hay en el río. Este río conecta con la laguna donde estuvimos tirando unos atarrayazos. Vean, por aquí hay una parte muy bonita para acampar. De pronto venimos a acampar aquí porque nos estamos quedando en otro lado, amigos. Pero vean, está muy, muy bonito. Vean eso. Hay unas plataneras pero poderosas, poderosas. Venga, les muestro por allá para adentro. Mi hermano va a cortar unas varas para guindar los anzueros. Pero también les queríamos mostrar, vean. Las tierras colombianas son muy, muy productivas. Vean esas matas de plátano tan buenas. Hay matas de yuca también. Ya vamos a cortar unas varas, amigos. Y esas varas las vamos a usar para trampear los anzuelos. Poner las trampas para los pescados más grandes. Vean, por allá está esa platanera bien buena. Bueno, amigos, vean. Ya cortamos las varas. Son todas estas varas de caña brava, varas gruesas. Para meter unos anzuelos grandes con carnadas de las más grandes que encontremos. Bueno, amigos de la pesca. Mi hermano, el boyaco y mi papá se van a ir a guindar los anzuelos. Yo me voy a ir con Emir para la finca. Vamos a ir a descargar esa leña. Y vamos a empezar a poner los tramperos para los pescados grandes. Así para en la noche guindar las carnadas que ya cogimos. Si no cae pescado, pues tocará comernoslas. Sí. Sí, cogimos unos bocachicos grandotes. Yo le tengo mucha fe. Vamos a ver, ¿cierto, Mir? Claro. Vamos a ver, vamos a ver, amigos. Apenas le cae el bocachico en la jeta, uno de 60 kilos. Uff. Por lo menos. Es que un bocachico. Por lo menos uno de 60. Entonces estamos muy motivados, amigos. Claro que ellos tienen unos pequeños muy hambrientes y le tiran los grandes y quedan también. Por eso. Bueno, entonces aquí y para allá ya arranca mi hermano a guindar y nosotros nos vamos para la finca a descargar esa leña. Bueno, amigos, vean. Aquí, vean, como pueden ver hay una palma caída, un barranco, el boyaco. Vean, amarramos. Y mi papá. Amarramos aquí, vean. Ahí está ese trampero. La caña brava enterrada del barranco y aquí a la punta. No les estamos poniendo carnada porque está muy temprano. Entonces vamos a amarrar por ahí unos cinco o seis anzuelos así y en la noche les ponemos carnada. Bueno, amigos, vean. Ahí quedó la otra vara. Esa la instaló mi papá. Ahí dice que va a caer un toro de unos 70 kilos. No más. Entonces, amigos, este es el segundo anzuelo. Bueno, vamos a guindar otros cuatro y ya nos vamos a buscar almuerzo. Bueno, amigos, vean. Aquí acabamos de instalar un espinel o un calandro, vean, con cuatro anzuelos. Allá boyaco le está poniendo lombriz. Vamos a catear con lombriz en el día de allí al fondo. Vean, de esa vara a esa vara. Entonces, con cuatro anzuelitos. Aquí en un baradal, en una parte del río donde, mejor dicho, el agua es quietica, vean. Allá pasa el chorro principal y lo hondo y aquí se forma el baradal. Desde aquí en la noche el pescado viene a cazar. Entonces, la idea es coger un bagrecito, un paletón, un barbiancho o un blanco. Lo que caiga. Hasta una sierra si quiere, pero que caiga algo. Sí. Entonces, amigos, de estos vamos a instalar por ahí unos tres, cuatro con los cinco, seis amarilleros y por ahí unos dos con otro sistema de pesca que ya se los vamos a mostrar. Bueno, amigos, al parecer ya nos cayó la primera pesquita. ¿Sí, sí, Boyaco? Una raya debe ser. Ah, sí, pesca, pesca. Pesca, amigos, vea la pesca. No es una raya. ¿No? Un bagre, un rayadito. ¿Un bagre? Sí. No, Boyaco, ¿en serio? Ay, no, hombre, será que sí. Y está grande. Sí le dio la... Ole, sí está grande, Boyaco. Sí, está grande. Un bagrecito. Sí, está bueno. Por eso. Ay, papá. Sí, bebé. Usted no lo quería poner ahí. Ajá. Usted lo quería poner ahí. Usted lo quería poner por arriba. Ajá, ya. Sáquelo, sáquelo, Boyaco. Uy, no. Se bagre está bueno, ja. Ya pasan las medidas, pero sobrabo. Claro. Boyaco, lo logramos, papá. Buena, papi, chocasico. Sí. No, primera pesca. Ojo, ojo con los chuses, papá. Ojo. Ojo. Dejame. Dejame. Amigos, el bagrecito que acabó... Ah, ya lo agarró bien. Listo. Vean, amigos, el bagrecito que acabó de caer. Sí. Bueno, amigos, vean. Esta es la primera pesca del día. Y de día. Y un bagrecito. A medio día. Y de día. Podemos poner otro por allí, tirar otra piolita. Bueno, amigos, vamos a guindar otro así. Y ahorita más rato les mostramos bien el bagre. ¿Ya lo soltó, pa? Sí. Bueno, amigos. Estamos aquí en la cacautera de Mir. Vean. Tiene cacao ventiado, vean. Estas matotas de cacao, vean. Son muy, muy bonitas. Yo no sé si ustedes las hayan visto. De estas sacan el cocholate. El chocolate. Y vean, todos estos son futuras pepitas. Más o menos lo que me explicó Mir, que yo entiendo, es que uno llega y arranca estas pepas, y ahí mismo empiezan a crecer otras pequeñitas, que son como las que se miran acá. Es que no las alcanza casi a captar la cámara, vean. Esas pepitas se convierten en estas pepotas. Creo. Creo porque no es que sepamos mucho de agricultura. Lo de nosotros es la pesca. Pero vean. Amigos, es que Mir va a hacer una reunión, y estamos buscando una piña para hacer un masato. Pero no hay piña, amigos. O sea, sí hay, pero están verdes. Vean, amigos. Y estos son matas de yuca, vean, amigos. Pura yuca, amigos, vean. Bueno, amigos, vean. Mir bajó este racimo de topocho. Estos dos racimos de plátano los bajó y ya nos vamos a ir para la canoa y vamos a ir para la casa a llevar la leña. Mientras tanto, mi hermano y mi papá con el boyaco están guinando los anzuelos de esta noche, amigos. Vean, así que ya nos despedimos de la cacautera. Vean, vamos a llevar esos racimos tan buenos, Mir. Vean, amigos, lo que recogimos en la vega. Limones, plátanos, piñas, madera, topocho. Y nos vamos cargaditos para la casa, amigos. Las bendiciones que nos da Dios aquí en el campo, amigos. Vean, todo fresquito. Y natural sin químicos, ¿no, Mir? Sí. Nada de químicos. Así es. Bueno, amigos de la pesca, ya nos cayó nuevamente la tarde. Ahorita para un poco la brisa y se pone bueno para poder atarrayar. Entonces, vamos a seguir atarrayando para sacar unas carnadas bien grandotas para ver si podemos sacar un amarillo. Vean cómo está quieta el agua. El agua está quietica, quietica. Entonces, es fácil ver el aguaje o el movimiento que hace el pescado en el agua para poderlo atarrayar. Luego, un saco de barrio, un poco más un poco más. Cuando usamos una navara. Mira, comenzate a ver. ¡Suscríbete a structuresnal, comenzó a de خ Bangladesh! 演CIas digitales, de Cashá. bueno amigos de la pesca mi hermano y el boyaco están instalando un calandro aquí vamos a ponerlo en toda la laguna vean este pedazo está bueno bueno va a ser un calandro de 5 anzuelos ya les vamos a mostrar cómo va a quedar todas con unas varas bien largas porque la laguna está medio honda para poderlas enterrar en el piso de la laguna bueno amigos vean ya amarrado el calandro ahí a la caña barraba ahí van a ir extendiendo los anzuelos mi hermano está jalando con la vara vean amigos así va quedando ya con todos los anzuelitos a flor de agua más o menos este es el sistema que estamos usando para pescar amigos y en el río estamos usando un sistema pero con anzuelos mucho más grandes y carnadas también mucho más grandotas vean amigos hay que templadito tienen que quedar bien templadito entre más templadito que mejor amigos vean vean amigos este bichito es una carnada pero impresionantemente buena para lo que es el bagre mejor dicho para el toro uno para todo vean como están quedando las carnadas ya vea joder listo amigos ya quedó carnado entonces vamos a empezar a carnar apenas nos caiga la noche vamos a meter las carnadas más grandotas bueno amigos ya salimos al río salimos de la laguna donde estábamos ahorita y vamos a poner las carnadas más grandes vean esa hermosura de río con ese atardecer tan bonito vean una belleza amigos y verán la paz y la tranquilidad que se siente por acá vean qué hermosura vean amigos ya nos cayó la noche definitivamente y vamos a usar una mega carnadas pero vean pónganlo en los comentarios si alguna vez ustedes han pescado con una carnada tan pero tan grande vean eso como queda aquí en esto uy dios mío amigos si no nos cae un amarillo ahí es porque no hay en este río tiene que caer uno grande vean eso amigos está amarraba ya ya saben esto lo instalaron mi hermano con mi papá y boyaco es tan bonito bueno vamos a seguir cargando los otros bueno amigos vean ahí quedó el trampero con la buena carnada otra la carnada monstruo esto es una pesca con carnada monstruo amigos para sacar otro monstruo así vamos a buscar otro anzuelo tenemos exactamente como 5 o 6 anzuelos de esos y logramos coger seis bocachicos así de grandes entonces vamos a ver confiando en dios nos cae un buen pescadito acá ya llegamos al otro anzuelo vean acá está el otro anzuelo estamos pescando con un anzuelo bien grandes para sacar pescado que cumpla la medida mínima bueno amigos vean aquí hay otro coporito este está un poco más pequeño que el otro lo vamos a ubicar aquí en este manso esas carnadas están pero muy muy buenas vean amigos ya nos quedan como unos 20 minutos de sol yo creo que son como las 6 de la tarde estamos pero emocionados emocionados amigos lo que sí se emocionamos porque con estas carnadas tan buenas que logramos conseguir de verdad nos puede caer un pescado bien gigante vean eso esto está muy bueno bueno ahora vamos a bajar más más para abajo del río tenemos los otros anzuelos vean ese atardecer tan hermoso que se mira de fondo son las bellezas del llano canzanareño vean amigos hay el boyaquito acaba de meter otra carnada otra carnadita mucha pata de carnada tan grande vean amigos memoriza es en este puesto vean hay común que al hay un árbol grande haya caído yo estoy seguro que aquí nos cae un amarillo yo hechuzado ya quito vean amigos ya le metimos otra de las mega carnadas habíamos sacado cuatro horas son mucha carna bota estamos pescando con carnadas como de un kilo y medio más o menos en este pedazo está extremadamente bueno vean vamos a esperar unas dos o tres horas y venimos a revisar así que quédense atentos amigos habíamos puesto este calandro aquí ayer y algo cayó y partió la vara vean bueno amigos ya vamos a salir al río porque algo explotó este calandro pesca 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 amigos pesca no lo veo no se sabe si está así está papá papá cogimos el amarillo ese era un coporo grande el más grandote te los dije carnada grande pescado grande amigos no en aquel día ya no pegó nada en este sí amigos atentos porque nos cayó a papá nos cayó la primera pesca de pez monstruo con las carnadas monstruo amigos si va a ver el anzuelo que se amarró mi papá sí claro este es el segundo sí a la suerte de mi papá amigo la suerte de mi papá uy amigos está grandísimo papá dios mío amigos sirvió la atarraya hoy aquí todo el boyacito cogió las carnadas de esas mega carnadas que agarró el boyacito vamos a mirar qué es lo que hay qué es qué es un amarillo grandísimo papá y no puede ser papi hágase acá hágase acá papá amigos ahí va mi papá adelante a sacarlo hágale papito y papá está re grande una pepa toruno y no papá está muy grande ese amarillo eso denle la vuelta al timbo es porque está lleno de agua y pero está bien agarrado papi si quiere hacer un poquito más para atrás y todos que lo tire dentro de la caneca será eso papi eso para que lo tire dentro de la caneca solo envío papá uy mucho amarillo uy papá mucho pescadote uy pesca pesca amigos vean eso hágale hágale viejo hágale hágale papi hágale vean amigos uy mucho pescadote qué pescadote está así sí papá bueno papá y este es el anzuelo ya como que nosotros empezamos de abajo hacia arriba dios mío mucho bichote papá miramos el vídeo y verás papá y vos que aquí va a caer un toruro bueno papá sí papá dios mío lo logramos uy los coporitos los coporos monstruos y sabe qué coporos era este boyaco el pequeño el pequeñito el pequeño si era el pequeñito si porque esta es la parte que cae y no tiene corriente no gracias amigo jajaja buena papi la vara no boyaco si la partió bueno gracias uy ese es mucho bichote amigos ahorita que nos acomodemos mejor amigos se los mostramos los levantamos y se los mostramos bueno amigos tenemos seis anzuelitos más así y nos vamos a ir a revisarlos están aquí nomás cerquitica una payara será boyaco estaba vos o el nairo no una payara será reíse el anzuelo ah no toruno no no pucha amigos vean esa carnauta que le habíamos puesto y se la llevaron acá está raspado ah si toruno hasta arriba está si la carnauta muy grande miren 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 lo agarró y lo rascó desde aquí hace como una lija así pillado vean que no es mentira vean miren lo miren lo desde arriba vean de la pata uy joder pucha le ha tratado de arrancar un pedazo al anzuelo no la carnauta estaba buena y no que no quedó no quedó no quedó ese era un animalote uy para abarcar a escopolo como un kilo y medio pues no y es que se lo echó todo a la boca porque es que el anzuelo está rayado hasta la pata miren lo volvió una lija vean ese fue el primero que colocamos sí bueno amigos aquí estamos revisando y hay que vivir pero el copolito ¿ya está? ¿ya está? ahí está amigo atreto porque para ella quiso y quiso el transporte Tenemos otra pesca. Parece. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! La pesca ahí está. Amigos, atentos porque pareciera que nos cayó otro. Vamos a ver. ¿Será que sí está hoyaco? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pesca, 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 amigos, pesca. ¡Uy, está grandote! ¡Uy, está grandote! ¡Grandísimo! Bueno, papá, ¿cómo es allá? Este sí está grande. ¡Uy! ¡Uy! Este sí no. Vean por allá. Por allá pataleó. Este es un... ¿Cómo la acomodó la canoa, boyaco? ¡Uy, amigos! ¡Nos cayó un pescado, pero grandísimo! ¿Este toruno lo quieren ver? ¡Sí, mírenlo! ¡Uy, qué toruno tan grande! Vean cómo lo jala el boyaco y no se deja sacar. ¡Uy! ¡Uy, no! Este está re grande, amigos. ¡Uy, vean eso! ¡Uy, vean eso, amigos! ¡Uy, mucho con uno tan grandote! ¡Tiene el gancho por fuera! ¡No! ¡No! ¡Tiene el gancho por fuera! ¡Hasta que se suelta, parece! ¡Uy, vean eso! ¡No, no! Papi, agárrelo ahí. ¡Hágale usted de nuevo! Bueno, vamos a ver, mi papá ya va a acomodar para sacar. ¡Uy! ¡No tiene el gancho por fuera! ¡Ahí le llegó, ahí le llegó! ¡Agarre la gancho! ¡Pero no se cae! ¡Uy, uy! ¡Holy sí, papá! ¡No tiene el gancho por fuera! ¡Cuidado, papi! ¡Se cae! ¡Acomódese, papá! ¡Uy, mucho, bicho! ¡No, papá! ¡No, todavía no le ha salido el gancho! ¡Pesca, amigos! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Vean eso! ¡Uy! ¡Ya, ya salió, ya salió! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya no se va, papá! ¡Ya no se va! ¡Hágale, hágale! ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Vean! ¡La primera vez que salimos a pescar con papá! ¡Hágale, papi, que usted puede, papá! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Uy, mucho monstruo de río! ¡Vean! ¡El segundo, el segundo, papá! ¡Ay, cuidado, papá, cuidado! ¡Me asustó, papá! ¡Pensé que iba a pasar de largo! ¡Yo ya estaba listando la mano aquí para jalarme el cabello! ¡Sí! ¡Sí, lo logramos, papá! ¡Funcionó, amigos! ¡Vean! ¡La pesca con... ¡Uy, uy! ¡La mormito! ¡Ay, cayó de poquito! ¡Y aquí esta mañana! ¡Mucho monstruo de río! ¡Vean, amigos! ¡Amigos, dos monstruos de río en una noche! ¡Aquí en la primera vez pescando con mi papá! ¡Amigos! ¡Para las personas que siempre nos preguntan qué hacemos con los pescados grandes que sacamos! ¡Ahorita, al final del video, les vamos a mostrar qué hacemos! ¡Siempre los repartimos! ¡Los compartimos con los amigos! ¡Con la persona de la finca! ¡Ya van a ver ahorita al final qué hacemos con estos pescados grandes que sacamos! ¡Este está más grande! ¡Este está recién caído, ¿cierto? ¡Este está más largo! ¡Bueno, amigos! ¡Ya vamos para la finca! ¡Vamos! ¡Vale, gana! ¡Sí! ¡¿Cómo la ves, Emil?! ¡Cuatro carnadas, dos pescados! ¡Lo trajimos acá para grabarlos de liberándolos así en el río! ¡Yo lo voy a liberar! ¡Bueno, Emil! ¡Coja el tuyo! ¡Coja uno, Emil! ¡No, no, no! ¡Pues coja! ¡Los dos están acá iguales, ¿no? ¡Están iguales, sí! ¡Pero no era que los dejamos en el lago! Yo creo, ¿cierto? Ahora a rato los arreglamos, ¿cierto? Ahora los liberamos. Bueno, amigos de la pesca, vean. Esta fue la pesquita. Nos cayeron dos torunos grandes. Vean, ahí está Mir. Vean, ese es el de Mir. Nosotros siempre que nos va bien en la pesca, compartimos como cayeron dos. Entonces, uno para Mir, uno para nosotros. Amigos, vean. ¡Uy, esa es mucha palanca de toruno! ¡Ya no pude más! ¡Yo no pude tomar nada! ¡No le pude tomar la foto, papá! ¡Vamos, Emil! 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 ¡Vean, Emil! ¡Vean eso! ¡La pesca de los torunos monstruos, amigos! ¡Muchas gracias, Emil! ¡Que nos recibió aquí en su finca! Ahí está el boyaquito, está mi papá, amigos. Amigos, muchas gracias por esta... ...por acompañarnos en esta gran aventura. La pasamos muy bueno. La coronamos otra vez a los amarillos monstruos. Aquí muchas gracias, Emil. Por apoyarnos siempre. Y pa, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y te llevo por... ...me el invitado a este hermoso paseo. Y al boyaquito. Gracias, boyaquito. Boyaquito, ya solito. Gracias, boyaquito. Amigos, para las personas que nos preguntan... ...que qué hacemos con los peces monstruos... ...entonces, en esta oportunidad nos cayeron dos. Uno va a quedar para Emir. Emir lo reparte con la familia de él. Es para el consumo de él. Y el que nos llevamos nosotros para repartirlo con el boyaco. Con mi papá, nosotros. Y la gente que nos ha invitado a pescar. Conocidos, amigos. Siempre nosotros repartimos. Y cuando nos va bien, un pedacito para cada uno. Entonces, amigos, hasta la próxima. Esto fue todo por esta aventura. Nuevamente, Emil, muchas gracias por recibirnos en la casa. Por acompañarnos, por todo. Una calidad de persona, Emir. Muchas gracias a ustedes también. De todas maneras, nosotros estamos por aquí en el campo. Y hay veces, pues, no sacamos un pescado así. Pero en realidad, con ustedes, muchísimas gracias a los amigos de la pesca. Y seguiremos firmando videos. Y los sigo esperando. Eso, Emir. Bueno, amigos. Entonces, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Que nos dejan un comentario ahí. Un mensajito para nosotros leerlo. Bueno, hasta la próxima, amigos. No se olviden que todos los jueves publicamos videos en YouTube. Y los sábados en el Facebook, ¿cierto, Emil? Claro. Bueno, hasta la próxima, amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. No se olviden de suscribirse a nuestro canal.